Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy ya estamos de regreso con la cuarta parte Sí, sí es la cuarta parte de esta serie de Minecraft Pacific Rivals Y yo les dije que íbamos a empezar en este punto en el que nos habíamos quedado Pero como podrán ver me fui a dar una vuelta por allí Y me di cuenta que al momento de estar quitando la piedra no se ve absolutamente nada Y yo creo que ya se dieron cuenta que cambiamos la textura del juego Pues para que sea un poquito más visible porque la verdad la otra definitivamente no se veía nada Salí del Nether y fui por unas cuantas flechas Y obtuve unas cuantas cosas que vamos a ocupar para nuestro recorrido Estuve matando por ahí Moff para tener las flechas Fui por comida, me regresé por un arco que no teníamos Y siempre en el Nether es bastante útil tener el arco Y nada, pues estamos en este lugar en el que nos habíamos quedado Y vamos a comenzar con nuestra expedición en búsqueda De la fortaleza en la que tenemos que encontrar las verrugas del Nether Sí o sí, el día de hoy tenemos que encontrar las verrugas del Nether Así que nos enchuletamos un poquito Así es, pura carne de puerco porque somos bien sanos Y nos vamos a ir siempre para encontrar una fortaleza Para encontrar una fortaleza siempre es mejor buscarla desde arriba Siempre es bueno buscarla desde arriba Porque pues las fortalezas, los pasillos de la fortaleza siempre son superiores Siempre son hacia arriba Entonces nos podríamos ir por la parte de abajo Pero tendríamos que minar y todo eso Y sería un poquito más tedioso el estarlo buscando así Porque a fin de cuentas si encontramos algo Pues tendríamos que subir Y yo me puse a agarrar piedra del Nether ¿Por qué tanta piedra del Nether? Pues porque la piedra del Nether siempre sirve para hacer estas maniobras Para subir rápidamente No se preocupen que las coordenadas de la puerta Las coordenadas de la puerta del Nether para regresar a nuestra casa Ya las tengo anotadas Ya las anoté para no perdernos Más adelante si queremos regresar Si regresamos, si es que no nos matan en el camino Yo espero que no, porque pues para eso Para eso vamos bien preparados Por eso me preparé con el arco y con todo Porque mi idea no es que me maten Yo no vine a morir Yo vine a obtener lo que vinimos a obtener Es decir, las verrugas del Nether Y sí o sí tenemos que encontrarlas Entonces vamos de este lado a ver si encontramos algo Ahorita sí se ve muy bien todo Esta es fortaleza Esta es fortaleza Ya, así de fácil la encontramos ¡Ah! Qué trancaso Bueno, fue sin querer Me caí sin querer Sin querer, me caí Oigan, pero si aquí hay una entrada Entonces debería de haber otra por aquí cerquita ¿No? Esta ni siquiera parece entrada Esta más bien parece como una salida de emergencia O algo así Una salida de emergencia En caso de terremoto Use esta salida de emergencia Entonces por aquí debe de haber Más, más, este Más entrada Miren, aquí está otra Este Esta sí debe de tener una puerta Sí debe tener una escalera por ahí ¡Mira otro puerquito! Hace rato me tomé un puerquito Y se me hace muy curioso Porque yo no había visto puerquitos zombis Así chiquitos Están Están muy vaciados los puerquitos Están muy vaciados Escucho ruidos Ah, puerco Oiga señora Su hijo anda por allí corriendo Cuídelo Cuídelo No sea mala madre No sea mala madre Cuide a su hijo ¿Qué hay por aquí? Ah, ahí está el puerquito con su mamá Pensé que no lo cuidaba señora Discúlpeme señora Discúlpeme por dudar de sus Habilidades de madre Ya vi que sí Que sí es una madre usted Muy bien Vamos a ir poniendo torchitas Para iluminarnos en nuestra En nuestra travesía Híjole Híjole, híjole, híjole ¿Por qué me está pegando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me pegues? No lo vi En serio que no lo vi Y yo espero que no nos mate No nos mata, ¿verdad? Creo que eso que hace él No te mata Nada más te quita Toda la sangre ¿Para qué? Pues para debilitarte Posteriormente Si te encuentras con otro malo ¿No? O sea, le está ayudando a sus compas Le está ayudando a sus compas Así como solemos decir En el país de México Así decimos compas A los compadres A los amigos Les decimos compas Entonces él ayuda a sus compas Así, hay que echarnos otro bistecito Un bistecito Por si nos hace falta fuerza Siempre hay que tener la sangre llena Y como este mono Nos bajó toda la sangre Pues hay que irnos con Con mucha precaución Despacio 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 Vete despacio ¿Qué más tenemos? Yo creo que Yo creo que Voy a ir dejando antorchitos Para señalar el camino En el que estamos A ver Yo espero que no se me acaben Las antorchas Antes de que encontremos Lo que se supone Que tenemos que encontrar Aquí tenemos lava Y a ver Vamos por acá Vamos de este lado Aquí hay honguitos Nos pueden servir Para hacernos una sopita Más adelante Una sopita Sopita de hongo No me gusta la sopa de hongo Pero Pero Ya teniendo hambre Pues quien sabe Teniendo hambre No sé ustedes Pero yo cuando tengo mucha hambre Siempre que me da mucha hambre Miren aquí Se puede Se puede invocar algo Siempre que me da mucha hambre Y me invitan a comer algo Aunque sea algo Que no me guste O que no me simpatiza tanto Pero teniendo hambre Créanme que me sabe Tan deliciosa la comida Lo que sea Lo que sea Así sean habas O lentejas O lo que sea Porque sabrán ustedes Que no me gustan las habas Ni las lentejas Pero así sean habas O lentejas Si tengo hambre Me sabe tan rico Miren este cuadrito Este cuadrito estaría No sé para qué sirva Es estética nada más Pero sería bueno Que en algún futuro Con la leyenda de Herobrine O Herobrine Como le dicen algunos Este Pues sería bueno Que se usara este Como para invocarlo O algo así Estaría chido Estaría chido Que así como se hace El portal al Al Nether Al Ender Para ir con el dragón Pues aquí también Que pusieras algunas cosas Unas antorchas Como por aquí Y otra aquí Y otra aquí Y otra aquí Y zaz Que pareciera Herobrine aquí Y lo pudieras matar O cosas como esas Estaría chido Estaría chido Que en algún futuro Ups Se me quemó mi antorchita Bueno Una antorcha menos Una antorcha menos Hay un consejo Para los amigos de Mojang Para que Para que le piensen A ver si Si les agradó mi idea Y si no Pues ahí saben Se mochan con una lana Para que Puedan tomar mi idea De invocar a Herobrine Por ahí No se ve Se fijan que no se ve casi nada No sé ustedes si vean Yo aquí en la máquina No sé si en el video Ya posteriormente Si se vean Pero yo aquí En la pantalla No veo No veo nada Aunque ponga la antorcha Se ilumina muy poquito Pero esta piedra negra No deja ver Absolutamente nada A ver A ver Escucho algo Escucho puerco Escucho puerco zombie Se escucha puerco zombie Ah Se me lagué un poquito Se me lagué un poquito ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Dame mi antorcha Dame mi antorcha Que aquí no sirve para nada Escucho puerco Yo creo de estar arriba del puerco Porque se escucha uno Derecha o izquierda A ver Venimos de acá Hay que tratar de no perdernos Venimos de acá Entonces Izquierda o derecha Aquí vi algo rojito Ahí se ve Y ya las encontramos Muy bien Muy bien Muy bien muchachos Vamos muchachos Acabamos de encontrar las ¿Qué es eso que está arriba? No No es nada Acabamos de encontrar las Las verrugas Y cumplimos el objetivo Del día de hoy Bastante rápido Yo pensé que nos íbamos a entretener Un poquito más Matando Matando esqueletos y todo Y de hecho yo tenía la esperanza De que salieron bastantes Bastantes esqueletos Como para Para obtener algunas cabezas De De Wither Pero no No aparecieron Y ya llevamos las verrugas Que vamos a ocupar Vamos a llevarnos un poquito De arena de armas De almas De arena de armas No Arena de armas No Arena de almas Si Es que no vocalice Perdonen ustedes Que no vocalice Llevamos un poquito De arena de almas Ya para Para hacer nuestro sembradillo Que yo ya había recolectado En los rondines Que les dije Que estaba haciendo En los que me di cuenta Que no se veía absolutamente nada Pero Ya encontramos arena de almas Ya Ya teníamos Ya encontramos Las verrugas Y Ya estamos listos Para ponernos A hacer pociones Uy Uy ruido Asusta Ruido asusta Escucho un esqueleto Por aquí No me vaya a caer de sorpresa Igual que la vez pasada No me vayas a caer de sorpresa Esqueleto Esqueleto Escucho esqueleto Pero no lo veo No veo el esqueleto ¿Ustedes lo ven? A ver Vamos a matarlo Vamos a ver si lo encontramos Para matarlo Ahí viene Ah Pero viene con un puerco Híjole Yo espero que Que no se quede detrás del puerco Todo el tiempo Porque si no Ahí está Pégale otra vez Pégale otra vez Y otra vez Y soltó huesitos No soltó cabeza Pero soltó huesitos No nos sirven de nada Gracias Gracias Aquí hay más verrugas Más verrugas Muy bien Híjole No lo vi ¿Por qué se camuflan? ¿Por qué los hicieron de tal forma Que se camuflen estos desgraciados? Desgraciados ¿Qué da? ¿Da carbón el esqueleto? No me acuerdo ni siquiera Qué dan los esqueletos estos Creo que dan carbón ¿No? Pues yo vi que soltó algo negro Entonces yo espero que haya sido carbón Porque si es una cabeza Pues de lujo Sigo escuchando No, ya no es esqueleto Ya no es esqueleto Vamos de este lado Ahí hay un esqueleto Sí, hay un esqueleto Sabía Sabía yo que había un esqueleto A mí nadie se me esconde Bueno, sí se me esconden Pero Pero a este lo caché A este lo caché en la movida Y escucho otro Escucho otro Pero no lo veo Escucho otro Pero no lo veo Bueno, vamos a agarrar rápidamente Las Las verrugas Y la 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 Vean qué rápido Qué rápido se cosechan las verrugas Escucho Escucho Sigo escuchando el esqueleto Pero no lo veo Bueno Mientras el esqueleto Nos asusta Aguas con De no pegarle Con mucho cuidado Agarramos las verrugas De no pegarle al puerco Porque pegándole al puerco Ahora sí nos cargó el payaso Y ahora que ya tenemos Las verrugas Nuestro reto Nuestro reto Ahora que tenemos Las verrugas Es Es llegar a A la puerta Otra vez Encontrar la puerta Porque Pues está Miren un cofre Un cofre Ok de qué lado Antes de que nos sorprendan Muy bien Uf una armadura Una armadura de oro Para caballo Muy bien Qué es esto Lingotes Ah pensé que eran Barras de blaze Encendedor Bueno ya tenemos uno Muy bien Muy bien Muy bien Yo no Yo no No había encontrado Cofres en las fortalezas Nunca había encontrado Un cofre en una fortaleza A ver vamos a ver Más para acá Más para acá Aquí ya no hay nada Bueno regresamos Por nuestros pasos Voy dejando antorchitas Así como las migajas De pan De Hansel y Gretel Para Para saber de dónde vengo Y a dónde voy Ya vi que Que vengo de acá Este cofre ya lo agarré Así que Yo creo que sería buena idea Quitarlo Para Para no confundirnos Y estarlo abriendo Cada vez que vengamos por aquí Ya tenemos esto Hay Hay otro cofre Hay otro cofre De este lado Bueno Este Aquí ya vine Voy a poner un fueguito Señalando Señalando que de aquí ya vine No hay esqueletos Aquí tenemos Una pechera de oro Excelente Otra silla de montar Muy bien Para tener dos caballos Lingote de oro Encontramos unas verrugas Y otro lingote de oro Muy bien Vamos a quitar este cofre también Para No hacernos bolas Y que les estaba diciendo Ya está Se me fue el avión Ya está Se me fue el avión De la emoción Tenemos armadura Para caballo Que es eso Porque A quien se le ocurrió Que poniendo Que poniendo sonidos De erección japonesa Se iba Se iba a asustar la gente Eso no asusta Eso da risa Eso da risa Vamos a A seguir nuestros pasos Se me va el avión Cuando estoy jugando Y de repente Me encuentro algo así Y me emociono Y Pero Pero tenemos la armadura Es lo que yo Es lo que había soñado Toda mi vida Créanme que todas las veces Que he jugado Minecraft Jamás Jamás me había encontrado Un cofre con una armadura Es la primera vez Que me topo un cofre Con una armadura Pero Tenemos armadura Aquí que hay Aquí derecho Aquí derecho ya vinimos ¿No? Sí, aquí derecho ya vinimos Ahora de este lado De este lado no hemos venido De este lado Ah De este lado es Este Una escalera Muy bien No Entonces no Entonces no Entonces no Vamos a seguir nuestros pasos ya Ya vamos de regreso Ya tenemos Lo que estábamos buscando A fin de cuentas Ya Ya lo demás no lo Pero ahí se escucha feo Ahí se escucha feo Se escucha muy feo En los audífonos Ese sonido Ese sí se oyó feo Para que vean Ya Eso ya no fue una elección japonesa Eso ya sí se escuchó feo Y se asusta Se asusta Híjoles No No me pegues No me pegues Por favor Blaze Yips Mi flecha Con permiso Puergo Vengo por mi flecha Hay que matar al blaze Porque el blaze Si nos pega Si nos quema Entonces Como sea Los demás Por ejemplo El ghast Que te lanza Sus bolitas Te pega Y explota No Ya voy regresando De donde vino El ghast Te lanza sus bolitas Y explota Te explota Y te baja Lo que te tenga que bajar Y ya Pero el blaze No El blaze Si te pega Y te incendia De pilón O sea Te pega Te incendia Y pues no está bonito eso Porque te empieza a bajar sangre Y no sabes Hasta donde puede llegar Hasta donde puede llegar Ese incendio Entonces Ya salimos Sanos y salvos No hay nada de este lado Muy bien No hay nada de este lado Ahora Hay que acordarme Tengo que acordarme De donde vine Tengo que acordarme De donde vine A ver Estábamos de este lado Y yo venía de allá Y me encontré No Venía de acá Y me encontré este de aquí Entonces Vamos de este lado Porque me aburre Seguir coordenadas Me aburre seguir coordenadas Entonces para no seguir coordenadas Mejor seguimos por acá Vamos a rodear por aquí Vamos a seguir por aquí De todos modos Voy a poner las coordenadas Para Para ver este Más o menos En donde estaba Nuestro portal Al nether Está Bueno En este caso Ya no es portal al nether Ya es portal de regreso a casa Está a la altura Treinta y Treinta y ocho Creo A la altura treinta y ocho Si A la altura treinta y ocho Entonces Vamos por aquí Y Por aquí Por aquí Ups 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 Pequeños ups Bueno Vamos de este lado Vamos a rodear por acá Todavía Todavía más rodear 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 y rodear Rodear y rodear Rodear y rodear Rodear y rodear Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así Y así te vas a quedar A ver Déjenme checar bien las coordenadas Porque ya no me acuerdo bien A ver Es Cuarenta Treinta y ocho Menos siete Entonces hay que asegurarnos De que De que el menos siete Está Está bajando Entonces es por acá Entonces es por acá Y vamos mal Vamos mal Cuarenta Es por aquí Y menos siete Cuarenta 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 Menos siete Menos siete Bueno Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Y yo creo que ya estamos Arriba de De donde está nuestra Nuestra puerta Pero Como no me acuerdo Por donde vinimos No me acuerdo por donde vinimos Entonces Bueno Va a estar un poquito Más complicado No me acuerdo por donde llegamos Vamos Ya estoy perdido Y los sonidos De dirección japonesa No me dejan No me dejan concentrarme Tengo que concentrarme A ver por aquí Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Ahí está Esa es nuestra puerta Esa es nuestra puerta Si es nuestra puerta A ver Veintiséis Veintisiete Si esa debe ser nuestra puerta Si no me equivoco Debe ser esa Si es esa No A ver Vámonos para allá Pero hay que tener Mucho cuidadito Mucho cuidadito Cuidadito Es que porque estamos en una Estamos como en una superficie Que no Definitivamente No alarma Entonces Hay que bajar por aquí Eso es Vamos a bajar por aquí Por aquí Por aquí Miren aquí hay una cuevita Aquí hay una cuevita Que yo creo que nos lleva a nuestra casa No No llevo Bueno De hecho Ni siquiera es por acá Es por acá Es por acá Vamos a picar de este lado Vamos a picar de este lado Así es A picar A picar A picar A picar piedrita A picar piedra A picar piedra Para alcanzar nuestros Nuestros sueños Así es Ups Ups Un pequeño Ups Un pequeño Ups Aquí está Vamos por aquí Vamos haciendo una escalerita Una pequeña escalerita Escalerita Y de paso Pues estamos agarrando cuarzo ¿Para qué? No sé No sé para qué nos pueda servir el cuarzo Pero Oigan Esa no es nuestra puerta al Nether Esa no es nuestra puerta al Nether Esa es otra puerta Esa es otra puerta Entonces Mmm Mmm Si esa es otra puerta al Nether Si es otra puerta O es nuestra puerta No Si es nuestra puerta Charros No sé A ver Vamos a bajar Porque si no es nuestra puerta Corremos el riesgo De que De que nos mande a otro lado Y si nos manda a otro lado Pues Va a ser muy difícil Encontrar nuestra casa Así que Que tengo que tener mucho cuidado Voy a checar las coordenadas Voy a pararme donde está la puerta Y Y Voy a echarme un bistexito Un bistexito Para recuperar la sangre Que hemos perdido Hasta ahorita Hasta ahorita Voy a bajar por aquí No Creo que si es nuestra puerta Si es Si es Si es A ver Dijimos que las coordenadas eran 60 No 40 38 40 38 Menos 7 Si Si es Si es esta nuestra puerta Si es Si es Bueno Misión cumplida Por el día de hoy amigos Ya regresamos a nuestra casa Sanos y salvos Muy sanos Y muy salvos Ya con las verrugas Y con el botín Que encontramos en el nether En la fortaleza Porque no nada más Encontramos las verrugas Yo nada más quería ir por las verrugas Pero no Además nos encontramos Una armadura Y encontramos Algunas cosillas Que nos van a beneficiar Más adelante Para cumplir Nuestros demás objetivos Yo espero que les haya gustado El video del día de hoy Si les gusto Suscríbanse al canal Denle pulgarcito arriba Y recomiéndenlo con sus amigos Les recuerdo Las redes sociales Epsilon Gamex Diagonal Epsilon Gamex En Facebook Y en Twitter Para que me sigan allí Me dejen sus comentarios Sus solicitudes Sus consejos Si les gusto el canal Si no les gusto Dejen sus consejos Para que este canal Pueda seguir teniendo el contenido Que Pues que todos queremos Que ver No Díganme que es lo que quieren ver En el video Que yo En los videos O en esta serie de Minecraft Que yo con mucho gusto Pues estaré complaciendo Las peticiones que ustedes me hagan Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!